Música Y con la elegancia y majestuosidad de nuestra bailianda bandina Seguimos adelante, siempre con clase y prosa Y con el estilo de siempre, Juan Cáceres Música 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 Forasterito soy, señores Caipinha, maipinha Riku yukus, papa Iwanya, maiuanya Riku yukus, papa Waili achizu antunada chapi Russo paripusa Waili achayu antunada chapi Caipari pusa Pasajerito somos en la vida Forasterito soy, señores Pasajerito somos en la vida Forasterito soy, señores Y así, así, bailando Alejandrino Haza Cayer Por Curabati Toda la vida Batuu, batuu, batuu... Gracias por ver el video.